Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Buenas tardes a todos. Damos un primer saludo a Arturo Curatola, que está en Italia. Creo que llega el domingo, así que el jueves seguramente va a estar con nosotros. Vamos a aprovechar para saludar a nuestro invitado de hoy, Carlos Pirovano, o Pirovano. Pirovano. Pirovano, como bien se dice, que es director del Vice, nos va a contar también algo de sus antecedentes italianos y, digamos, tanta actividad que hay en los antepasados que vinieron acá a hacer negocios en distintos sectores, incluyendo el textil. Como yo estoy en el textil, entonces todo lo que es textil lo atrapo. Gracias, Carlos, por venir. No, muchas gracias. Y Martín Origacci, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿De salud? Mejor, gracias. Mucho mejor. Muchas gracias. Como todos los jueves nos acompaña Martín Origacci, economista y periodista. Y después, en la segunda media hora, vamos a tener al presidente de la Cámara Argentino-Sueca, Juan Pricht, que vamos a empezar una serie de entrevistas a personas de las cámaras que pertenecen a la Cámara Europea, que ustedes saben que es la Cámara de Comercio Italiana. Fue, el año pasado tuvo la presidencia, este año la vicepresidencia, está entre los miembros fundadores de la Cámara Europea. Bueno, recordamos que este es el programa que auspicia la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Recordamos también que hay una gran cantidad de actividades que ahora voy a pasar a contar. Primero vamos a darle espacio a otro invitado, porque si no el pobre va a venir acá y me va a escuchar hablar nada más que a mí, o a Martino. Y le vamos a preguntar a Carlos que nos cuente algo de sus antepasados laboriosos italianos que han venido acá a desarrollar la industria. Bueno, el origen de mi familia es milanés, es lombardo. Lo cual es muy bueno, ya te digo. Los lombardos somos gente muy orgullosa. Y mi abuelo nació en Milán y la verdad es que tuvo una infancia bastante problemática, porque a él le tocó a los 17 años la Primera Guerra Mundial y se enganchó, al contrario a la opinión de sus padres, se enganchó en el ejército. Terminó la guerra como capitán de alpinos, peleando en varias batallas. Y era bravo estar ahí en las montañas. Sí, sí, sí. Y después de la guerra, claramente allá por el 20, 21, 22, decidió venir a la Argentina. Él trabajaba en la industria textil milanesa. Y viene acá a la Argentina con la idea de que Italia tenía que exportar telas. Entonces entra en una empresa importadora de telas de Italia que se llama Boca China y abre el mercado chileno y trabaja en Argentina. Y allá por la década del 40, ya muy instalado, con capitales italianos, hace una industria que llegó a ser, creo yo, la industria textil más importante de la Argentina que se llamaba Italar. Bien puesto en el nombre ya Italia. Claro, Italia, Argentina. Y fue director del Banco de Italia, director de Seguro Providencia, formó parte del comité del Hospital Italiano, es decir, era una persona muy participativa. Y allá por la década del 50, hace su empresa personal, hace su industria personal que se llamó Celaco, Zeta Lana Cotone. Y Celaco, si bien no era una industria grande, era más boutique, fueron los primeros estampados que se realizaron en la Argentina. Él muere en la década del 70, dejando una familia bastante numerosa, nosotros somos siete hermanos. O sea que el padrino fue el presidente de la República. No, no, porque hay mujeres y varones, estamos mezcladitos. Pero sí, una tradición empresaria importante y la verdad que a toda mi familia siempre le ha gustado mucho emprender. Claro, inclusive, bueno, uno de los que participó dentro de todo este grupo, Franco Esperanza, fue vicepresidente de la UIA, tuvo un rol empresarial e industrial notable. Sí, Franco se casa con Ema Zerboni y trae acá una industria metalúrgica muy importante en Italia, autopartista de la Fiat, que se llama Eli Zerboni, el Zeta, y hoy es un... creo que tiene cerca del 70% del market share de brocas y machos en la Argentina. En la industria metalúrgica. Sí, es pegazzini, es todo un factor de desarrollo, es una cosa muy útil. Pero vamos ahora al vice, porque entre tantas actividades, el doctor Pirobano también es director del vice. Yo me lo encontré a él como en el directorio de Garantizar, que es una sociedad de garantía recíproca, de la cual podría alguna preguntilla le hago así en el pasado. Pero ahora vamos al vice. El vice es un banco mixto, ¿verdad? O sea, estatal pero mixto entre dos. No, es una sociedad no mínima con 100% de acciones del Estado. No, pero digo, ¿de quién es el accionista directo? No, el accionista directo es el Ministerio de Producción y tiene algunas acciones el Banco Nación. Ahí está. Bueno, entonces son dos, el Banco Nación mínimamente y el Ministerio. Sí, igual está bien definido como banco de desarrollo, a diferencia del Banco Nación, que es un banco comercial, digamos. Digamos, los roles están bastante bien marcados. ¿Y cómo promueve el desarrollo? Bueno, la banca de desarrollo tiene como rol principal, lo que se conoce en economía, como completar mercados. Es decir, acompañar allí donde el sistema financiero por algún motivo, por alguna falla de mercado, no llega o no profundiza. Es decir, algunos productos que en el mundo existen y que en Argentina no se desarrollan, algunos problemas que Argentina puede llegar a presentar, dada su escaso desarrollo de su sistema financiero. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo tiene como rol empujar, ayudar, guiar, promover. ¿A todas las empresas o a las pequeñas, preferentemente? ¿Cómo...? Mirá, tiene dos grandes rubros. Un rubro muy importante que tiene que acompañarse es el rubro de infraestructura, sobre todo en países como Argentina, donde hay un déficit de infraestructura muy importante. Y el otro, por supuesto, está en el desarrollo de sectores. Ahí es muy importante detectar qué sectores son los que generan dinamismo y apuntar a ellos. ¿Y eso cómo...? ¿Están predefinidos los sectores o uno tiene una propuesta de inversión para desarrollar algo, va a ir al vice? El problema cuando predefiní los sectores es que cuando llegás a un sector... Condenás a vosotros. Cuando llegás a un sector, llegaste tarde, ¿entendés? Si vos detectaste que este sector es dinámico y cuando llegaste ya no necesita ayuda porque él propio se... Porque ya es dinámico. Claro, se le empujó. Lo interesante es ver cómo se puede acelerar a los sectores que van a aparecer o que van a ser los sectores relevantes en el futuro. ¿Y cuáles son, por ejemplo, esos sectores? Yo te diría que algunos que ya se vislumbran o que ya están como muy marcadamente dinámicos son el ecosistema de los limones en Tucumán, el maní en Córdoba. Todo el ecosistema bovino está haciendo realmente una reconversión muy importante. Por supuesto, el ecosistema del conocimiento... El software, ahora, con la nueva ley. Sí, software y todos los derivados del software. Yo te diría, por ejemplo, que la biotecnología hoy es software, hoy es diseño. Y es un sector muy, muy dinámico. Si yo soy un descendiente de tus antepasados y me vengo acá con que tengo una industria textil, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Puedo ir ahí al vice a buscar...? No, eso por supuesto, porque siempre puede haber dinamismo en todos los sectores. Y esto creo que es lo importante. Es decir, Argentina necesita reconvertirse, necesita reconvertir sobre todo a ese operador tan fundamental que es el empresario. El empresario tiene que ser alguien que esté dispuesto a tomar riesgos, a encarar con coraje la incertidumbre. Oye, Argentina tiene un grado de incertidumbre que es bastante fuerte. Y vemos argentinos que en vez de ver el problema dicen, bueno, esto es una oportunidad. Martino. Mientras hablabas, se iba haciendo un panorama del banco. Ahora, quiero partir de una pequeñísima anécdota personal para después hacerte la pregunta. Yo me acuerdo hace 30 años, Palito Ortega siendo gobernador de Tucumán, que me explicó a mí, siendo periodista en Roma, cómo iban a fortalecer y exportar y a hacer eje en la exportación de los limones. Y hace poco estalló el tema, estalló, digamos, se habló mucho el tema de los limones y de Estados Unidos. No es que estos, a partir de los sectores que indicaste, veo en efecto algunos nuevos, ¿no? Seguramente todo lo que es infraestructura tiene una componente vieja y una nueva. El litio es completamente nuevo, las tierras raras, etcétera, son nuevos. Ahora, si vos decís bovino y limones, estamos siempre en el tema, no es que, digamos, Argentina tiene realmente una asignatura pendiente que es eterna o dura muchos años de las exportaciones de algunos sectores como justamente la potencialidad de la agricultura, de la agroindustria y también la parte zootécnica, agrozootécnica. Sin duda, no me cabe la menor duda de que tenemos asignaturas pendientes. Es decir, cuando hablamos de bovino, yo creo que no hay que quedarse en exportamos cuota Hilton sin hueso y tratamos de conseguir más cuota Hilton. Hay una serie de frigoríficos que están empezando a trabajar en la diferenciación de la carne argentina y están visualizando a la carne argentina como con una estrategia de marketing similar a la del vino. Es decir, ellos dicen, el frigorífico no tiene que ser ese lugar donde está sucio, lleno de carne, de sangre, donde todo es un desastre. Eso sería casi una infraestructura. Claro, no, no, no. Es verlo y decir, mirá, yo en mi frigorífico voy a poner un restaurante, voy a tener mis varietales de carne, mis carnes de angus. Ahora, la cuota, perdón que te interrumpa, la cuota Hilton también es importante porque la Argentina se ha permitido el lujo de perder, de regalar cuota Hilton. Nadie, a ver... No, no, ya sé que no lo estás diciendo con esa posición. A mí me parece que la exportación es importantísima, lo que tenemos que trabajar es en el agregado de valor de ese, en los pequeños pasos que hacen que eso que exportamos tenga un poco más de valor. Exportar soja es importantísimo, nadie lo discute, exportar maní es importante, exportar limón es importante. Ahora, el limón explota no porque es limón, es porque es limón, es aceite, es jugo, es decir, del limón sacan absolutamente todo y tienen un grupo de empresarios que ya no están pensando en Estados Unidos, están pensando en China, en India, es decir, se han abierto a todo el mundo y con profesionalismo, con trazabilidad. El doctor Piruano antes se definió a sí mismo cuando estábamos haciendo un poco de preproducción como economista sectorial, ¿verdad? Sí, podemos decir, está bien. No, no, una... Es un poco posto, no me gusta decirlo de esa manera. No, bueno, no, pero es una definición... Lo que yo trabajo es más la micro que la macro. Es más la micro que la macro. Entonces, yendo un poco a la micro, como para darle un marco, el BICE es un banco que promueve la inversión, por lo tanto, da préstamos, asistencia financiera para proyectos de inversión, en donde la mayor parte de la inversión normalmente es maquinaria o obra civil, adaptación, desarrollo técnico, llamémoslo. Eso significa mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona de manera simplificada el procedimiento de acceso al BICE? Hay que ir con un proyecto, el proyecto es evaluado de acuerdo a determinadas pautas que el cliente ya conoce o no. Bueno, sí, por supuesto. Es decir, cualquier empresario que tiene un proyecto de inversión por definición tiene un proyecto de inversión. Es decir, quiero desarrollar esta área de mi industria y tengo que comprar esta maquinaria, tengo que generar esta línea de producción, tengo que capacitar a mi gente, tengo que tener una obra civil, todo eso está. Todo eso tiene, por supuesto, una estimación de costos y una estimación de inversión. Y a su vez, porque los empresarios tienen un objetivo de lucro que está muy bien, tiene un retorno. O sea, supongamos que yo tengo una fábrica de medias y de calzoncillos y quiero desarrollar una nueva línea de calzoncillos, para lo cual tengo que comprar una línea automática de Italia, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, yo ya más o menos sé lo que es el valor de la inversión, sé lo que es el valor de la adaptación de la planta para meterle la línea adentro, más o menos tengo una estimación de cuál es el capital de trabajo, y sé que en cuántos años tendría, de acuerdo a mi estimación... Sabes más o menos cuánto vas a vender a partir de esa producción. Sabes más o menos cuánto tiempo va a tardar en recuperar, digamos, eso. Entonces, yo voy con eso al banco, y el banco hace una evaluación de acuerdo a algún procedimiento... Hace un análisis de tu negocio, evalúa la factibilidad que tiene ese negocio, obviamente vos competís, obviamente vos vas a estar poniendo un precio, y se evalúa ese precio, qué tan competitivo sos en eso, cuáles son las probabilidades para que vos tenés de retorno de esto, se hacen pruebas ácidas, se hacen pruebas de estrés, porque vos podés decirme que vas a vender 10, y yo tengo que saber que... ¿Qué pasa si vendés 8? Claro, ¿qué pasa si vendés 8? ¿Qué pasa si vendés 6? Y a partir de ahí, si el proyecto interesa, si el proyecto es viable, se efectiviza el crédito. ¿Y el crédito, digamos, se dedica, no se dedica a la compra del terreno o del inmueble, se dedica solamente a lo que es la compra de la maquinaria? ¿O hay una proporción? Hay una proporción, yo diría que el banco acompaña hasta el 70% de un proyecto. ¿El 70%? Básicamente porque la idea es que el empresario tiene que... Tener una parte. Claro, tiene que tener un compromiso real sobre el proyecto. Y una parte de capital de trabajo también lo financia. Sí, 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 financiamos hasta 20% del capital de trabajo asociado. Si nosotros vamos a acompañar el proyecto, vamos a acompañar el proyecto, si el proyecto interesa vamos a acompañarlo fuertemente. Pero por ejemplo, en Italia, dado que es el programa de la Cámara de Comercio italiana, hay algunas instituciones y una particular que es del Estado, que es CIMES, que inclusive en el exterior está dispuesta a participar como accionista de riesgo en un proyecto. Eso no lo hace el vice. No es descabellado. Nosotros tenemos muchos proyectos y productos que tienen que ver con... Por supuesto, vice significa banco de inversión y comercio exterior. Y comercio exterior, claro. Que tiene que ver con salir al mundo. Para nosotros es... O sea que si la fábrica mía de medias que iba a poner y de calzoncillos, aparte exporta, mejor, digamos. Por supuesto. Si tu proyecto es un proyecto global, por supuesto que vamos a estar mucho más entusiasmados. Claro, claro. Pero lo que te quiero decir es que hoy tenemos líneas no solamente de prefinanciación de exportaciones, sino de lo que se llama forfaiting, es decir, financiación de exportaciones. Si, por ejemplo, una empresa de ingeniería que quiere vender una obra de ingeniería civil en Paraguay para poner una fábrica, nosotros podemos financiar esa exportación de modo que el que compra esa fábrica en Paraguay y se la compra un argentino, la puede estar pagando en cuotas financiadas por nosotros. Qué interesante, porque Paraguay tiene, digamos, en este momento una especie de boom favorecido, obviamente, por el beneficio fiscal. Paraguay, Bolivia, Georgia... No, no, pero digo Paraguay porque está... Dentro de la región hay una gran asimetría. Sí, no, por supuesto. Paraguay tiene el sistema de maquila que hoy tiene un beneficio que no hay en ninguno de los otros países de la región. Por supuesto, y además tiene sistemas impositivos muy favorables. Ese sistema de maquila que es el 1% de valor agregado que no existe en ningún otro lado de la región, es parecido. Pero bueno, entonces, y en este momento cuál es una dimensión del volumen de créditos que tiene otorgado el Vice. A ver, para que nos demos una idea de cómo evolucionó, sí, los números me los tengo que ir acordando, pero para que entremos en una idea, el Vice había desembolsado en 2015 aproximadamente, o tenía desembolsado 2.000 millones de pesos, y hoy estamos cerca de los 20.000 millones de pesos. Que es mucho más que cualquier evolución de cualquier índice. Hemos crecido 10 veces en 3 años. Claro, o sea que eso es significativo. Ahora, ¿eso es porque han tenido algunas líneas de crédito de instituciones financieras? Nos hemos fondeado muy fuertemente con los multilaterales, con todos, con el Banco de Desarrollo Europeo, con el BID, con el Banco de Desarrollo Chino, con la CAF, con el Banco de Desarrollo Español, hemos trabajado con todos los multilaterales. Y la última pregunta que es la más complicada de todas, más o menos, ¿en qué tasa está hoy el costo de ese capital? A ver, las tasas hoy son altas, simplemente pensar que el Banco Central, que se paga el 70%, es bastante difícil que las tasas sean como muy adecuadas. Pero hay varias líneas que tienen subvención del Ministerio de Producción y que puede estar bajando sustancialmente esas tasas. Por ejemplo, tenemos una línea muy interesante de construcción de barcos de pesca, es decir, si alguna empresa de pesca quiere comprar un barco, tienen un subsidio bastante importante. ¿Y eso es porque hay del otro lado un fondeo? Porque el Ministerio de Producción tiene ciertas líneas específicas y empresas prioritarias que quiere empujar. Entonces, la pesca particularmente, hoy es un sector fortísimamente exportador. Muy dinámico. Se exporta más pescado en la Argentina que carne. Bueno, hay un grupo que recientemente hizo una gran reconvención, reconversión, que pasó en tres años de ser, no sé, el primer exportador de langostinos y antes era un armador de... El langostino ha sido un boom en estos últimos años. Realmente ha sido una cosa notable porque es un grupo que está en reconversión y que antes armaba televisores, otra cosa. Y respecto a la pesca, ¿qué margen más de crecimiento hay? ¿O estamos cerca del techo? ¿Depende mucho de la demanda? ¿Hay nuevos mercados? Mirá, hoy yo creo que la... Fíjate vos lo que ha pasado. El precio del langostino ha sido muy bueno y entonces la industria pesquera se volcó fuertemente al langostino. ¿Qué abandonó? Abandonó la caballa, abandonó el calamar, abandonó otras cosas, porque la capacidad instalada es baja en relación a lo que se puede hacer. Entonces de golpe desaparecen en el mercado. Andá a conseguir anchoa hoy. Es bien difícil. Hay un poquito en temporada y enseguida se acaba. Creo que en Italia hubo un problema similar en Liguria de abandono de la anchoa. Salida de pescadores del sector de la anchoa, te digo, me parece. No, es probable porque, de vuelta, porque los gustos cambian. Es decir, yo no conozco nadie, a mí me encantan las pizzas de anchoas. A mí también. Y a los chicos jóvenes no les gusta. No les gusta. Ah, no sabía que era así. Es muy notable. Bueno, yo tenía acá unas informaciones para decir desde Italia, pero bueno, me entusiasmé con el doctor Pirovano acá. El Pirovano. Pero una sola le voy a decir porque tiene que ver con la carne. ¿Sabés cuál es la carne de moda en Milán en estos últimos meses? Canguro, cebra y camello. Así que no está ni... Bueno, es una gran oportunidad para poder exportar... Los camelidos. Para poder exportar ñandú y para poder exportar llama o guanaco. La carne de guanaco en la Argentina se comercializa y se come. Hay que ponerla de moda. Hay que ponerla de moda. La niña tú. Hay que convencer a varios futbolistas que la... Bueno, tenemos algunos disponibles. Que están poniendo de moda el mate en las concentraciones. Tenemos uno disponible que viene medio de capa caída ahí en Milán, así que le podemos poner que vaya en eso. Seguramente. Una pregunta más sobre el vice. Desde el punto de vista de apoyo a las exportaciones, además esto de la pesca que estábamos diciendo, ¿hay algún otro sector que en particular se esté promoviendo que la gente no lo conozca? Bueno, a lo que ya te dije, el litio es un otro sector muy importante. El sector petrolero, pero sobre todo, todo lo que es servicios petroleros. Es decir, todo lo que es vaca muerta, lo que ha generado es una explosión de la demanda de todo el ecosistema petrolero. Y construcción de casas, atención a los pozos, todo lo que se conoce como servicios petroleros, está muy, muy necesitado de servicios. Y después, ciertos productos, por ejemplo, frutas y hortalizas en el Alto Valle, peras y manzanas, que tienen que cambiar para hacerse competitivas internacionalmente las variedades, cerezas. Son todos productos que, vinos, por supuesto, son todos productos que permanentemente tienen que cambiar, que adaptarse, que desarrollar su marketing para hacer competitivos internacionales. Yo le dije antes la última, pero era la penúltima, porque no tengo otra más que se me quedó en la cabeza. Tal vez no sea más así, pero yo tengo un recuerdo un poco difuso y quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle a usted que conoce tanto de matar el directorio ahí. En una época yo tenía entendido que el vice también actuaba con otros bancos como agentes. Sí, el vice justamente, la banca de desarrollo, busca la capilaridad en otros lados. Trata de máximo, porque su rol no es competir contra el sistema financiero. Entonces, lo que tiene que es ayudar. Entonces dice, bueno, miren, yo tengo esta línea de segundo piso y los bancos toman esa línea. Entonces, tenemos mucho trabajo también en toda la infraestructura, en todo lo que es energías renovables, donde trabajamos mucho con lo que se llaman créditos sindicados. Es decir, nosotros vamos con un ticket, acompañamos, y uno o dos, dos bancos del sistema financiero acompañan también y generamos un sindicato de bancos que apoye un proyecto. O sea, si yo, por ejemplo, como empresa, me sintiera muy cómodo con uno o dos bancos que vienen acompañando hace muchos años y conocen muy bien el mercado, ¿le puedo proponer a ellos que hagan un sindicato con el vice para promover un determinado proyecto de inversión? Lo más probable es que si la inversión es grande, el banco vaya al vice y le proponga que participe. Ya el sistema financiero sabe que nosotros somos activos en esto y sabe qué es lo que nos interesa. El vice es absoluto líder en energía renovable. Todo lo que es los planes renovar, el vice ha participado en todos los proyectos eólicos, en todos los proyectos solares, de biomasa, en general, son proyectos donde el vice es muy activo. Sí, y apuntando ahora a este sector, ¿le ven un crecimiento fuerte? Porque es un poco también acá, es un poco como el tema de que, estoy pensando en Uruguay, por ejemplo, o en España, que en los últimos años energía verde lo ha impulsado y ha concretado mucho. Sí, el plan del gobierno es llegar al 20% de la matriz energética y todavía no estamos ni siquiera en el 5%. Pero crecimos mucho. No, se ha crecido, no existía. No existía, menos de uno. Y en paralelo la industria está profundizando muchísimo, entonces se están bajando los costos y se están estandarizando los costos mucho. Y Argentina tiene condiciones naturales muy, muy buenas para desarrollar energías alternativas. Todo esto hace que, y se está invirtiendo mucho en el sector de distribución, por lo tanto hay ya subestaciones. Y que se acercan. Claro, entonces todo hace pensar que es un buen negocio y además las industrias lo van a demandar. Hacemos un corte de Gerardo, te pasamos inmediatamente el corte y luego seguimos. Gracias. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Programa de inspección de ríos subterráneos 2019. AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la capital federal. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la capital federal, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 23 de mayo hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de Avellaneda, Quilmes, La Luz, Lomas de Zamora, Morón, Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza y los barrios de Constitución, Villa de Boto, Belgrano, Flores y Caballito de Capital Federal. Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de Atención Telefónica 0800 321-AGUA 2482 www.aisa.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Damos la bienvenida a Juan Antonio Prich. Muchas gracias, Juan, por venir. Yo sé que tenías un acontecimiento, un evento y bueno, hiciste un gran esfuerzo para venir. Así que gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme a la Cámara Italiana que me dio la oportunidad de presentarme en este programa. Claro. Bueno, te presentamos como presidente de la Cámara Argentino-Sueca, ¿no? Porque si no queda medio como fuera de contexto. Y yo me permito leer un poco tu currículum, ¿puedo? Dale. Juan, ¿me permitís? Por favor. Es un currículum muy interesante. Vuelo estuvo muchísimos años, muchos, muchos años, no muchísimos, 43 años, dice acá. El otro día que nos vimos me dijiste, creo que inclusive más. No, no, tuve 43 años. 43 años en Erikson, que es una de las más grandes compañías del mundo, en comunicaciones, en telecomunicaciones y todo, que en todo caso después nos podés comentar. Fue presidente del IAEF, el director argentino de Ejecutivos de Finanzas, periodo 2006-2008, y sigue participando como expresidente, no past president, como le dijiste el otro día. Socio de la consultora Infotema y ha venido aquí en calidad de presidente de la Cámara de Comercio Sueco-Argentina hace 9 años que estás en el cargo. Exacto. Quiero comentar por qué al público, porque la Cámara Italiana es miembro de la Cámara Europea. Dentro de la Cámara Europea hay una cantidad de cámaras, y nosotros vamos a, y comenzamos con Juan, que gentilmente ya vino, a tratar de entrar en contacto y presentar a nuestros oyentes, muchos o todos los miembros que pertenecen a este gran equipo de la Cámara Europea, y tratando de también que los socios de nuestra Cámara y los oyentes de nuestro programa puedan también contactarse con la Cámara Sueca y, digamos, poder evaluar eventualmente algunos negocios que pudieran hacer con Suecia. Juan es contador público y licenciado en administración, dos hijos, y además me puso también dos nietos, que evidentemente está muy curioso de los nietos, ¿no? Sí, obvio. Muy contento, claro. Y también participa del Rotary Club, cosa que también me lo comentó unas dos veces, con lo cual significa que es una cosa que te participas mucho, que te gusta mucho. Bueno, la mentalidad sueca es la responsabilidad social. Ah, claro. Y yo, a pesar de no ser sueco, mi apellido es Perhich. Pero parece sueco. Nosotros que somos... Croata, croata. El hecho de haber trabajado 43 años en una empresa sueca, el hecho de haber visitado Suecia en varias oportunidades, la mentalidad sueca y la idea sueca de la responsabilidad social hace que uno esté imbuido de eso y, por ejemplo, participa del Rotary que ayuda a la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, Suecia es un pequeño país nórdico, 10 millones de habitantes, muy frío en invierno, con muy poca luz, que desde el año... Pero acá tenemos bastante vínculo con Suecia. La bandera de los colores, digamos, de uno de los equipos más populares, nace de una bandera sueca, ¿no? De un barco que accidentalmente dio en entrar a la boca del riachuelo, ¿no? Y entonces le pusieron los colores de la bandera sueca. Tuvimos la visita de las dos suecas que ganaron el gran premio en el Mercedes-Benz, que no nos olvidamos más, más otras eventualidades. Pero ahora hablemos de negocios. Me decía, Suecia en negocios. Suecia en negocios, Suecia es tecnología, Suecia es ética, Suecia es cumplimiento, Suecia tiene un montón de valores que la Cámara representa y que las empresas suecas representan también. Muy bien. Acá hay, como ya nombraste, Ericsson, mi empresa que llevo en el corazón después de tantos años, pero hay 50 empresas suecas. ¿50? Los cuales, las más conocidas, son las automotores, Scania y Volvo, top en camiones, maquinarias, también agrícolas, Volvo. Pero después tenemos empresas como Securitas, la empresa de seguridad, que tiene 15.000 personas que trabajan para esta empresa, Alfa Laval, De Laval, que son empresas que están en contacto con el tambo, con el campo, con el biodiesel. Empresas como Electrolux, también conocido por sus artefactos domésticos. Empresas como Tetrapac, los envases muy importantes. Bueno, nombrar 50 empresas, voy a dejar siempre alguna en el aire, pero esto muestra la calidad de empresas, muchas de ellas tienen plantas en la Argentina. O sea, fabrican. Fabrican, SKF, la de rodamientos, muy conocida. Centenaria, Atlas Copcos, 120 años en la Argentina. Es decir, la característica de las empresas suecas es estar, quedarse, ubicarse en el país. ¿Cómo llegaron a esas empresas? ¿Inmigrantes suecos? No, fueron decisiones empresariales desde Suecia. Fueron decisiones empresariales desde Suecia. O sea, no es el mecanismo de muchas empresas italianas acá en la Argentina, donde inmigrantes italianos dieron nacimiento a la empresa. Por ejemplo, tuvimos la semana pasada Gelus, que es una empresa líder en disyuntores. Bueno, era una persona italiana que llegó en el año 49 y a partir de ahí desarrolló una empresa. Esto no, esto son inversiones suecas que vienen desde Suecia con el propósito de hacer la inversión, aunque hubiera sido hace más de 100 años. Exactamente. La comunidad sueca en Argentina no es muy grande, es pequeña, pero no fueron los suecos que estaban en la Argentina. Estas fueron decisiones corporativas. Recordemos que Argentina era un país líder en América Latina, sigue siéndolo... Con menos fuerza, digamos. Con menos fuerza, pero sigue siendo un país líder. Pero para entrar en América Latina había que entrar por Argentina. Era el país. Y las decisiones de los suecos fue entrar por Argentina. Por eso digo que... Pero además de eso, hay que tener en cuenta que en la Argentina en estos últimos 100 años hemos vivido innumerable cantidad de altibajos, pero las empresas suecas siempre estuvieron, siempre se quedaron, siempre están, siempre invierten. En estos momentos, por ejemplo, momentos críticos, donde la economía está en una bisagra, las empresas suecas siguen invirtiendo. Scania acaba de invertir, está en un programa de inversión de más de 30 millones de dólares en su planta en Tucumán. Bueno, Scania tiene un liderazgo en camiones, creo que, no sé si era número uno o no, pero debe ser... Bueno, Volvo y Scania son las dos top en camiones. Claro, claro. Scania, como decía, tiene su planta en Tucumán, está invirtiendo más de 30 millones de dólares en reconvertir la planta para la nueva línea de camiones Scania, que ya ha lanzado, yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento hace un mes atrás. Y así, SKF, por ejemplo, está haciendo una gran inversión en... Uno piensa que ese SKF son los rodamientos. Pero ese SKF hace un montón de otros elementos, nosotros la conocemos por rodamientos. Pero está haciendo una importante inversión en recuperación de los rodamientos. Antes los rodamientos se usaban... En economía circular, digamos. Exactamente. Los rodamientos se descartaban, hoy se recuperan. Y así podría... ¿Y cómo lo recuperan? No lo pueden recomprar. ¿Cómo lo recuperan? ¿El distribuidor es encargado de recuperarlos con el cliente? ¿O el cliente tiene un incentivo para devolverlos? ¿Cómo es? Exactamente. El cliente tiene un incentivo para devolver... Estamos hablando de rodamientos, uno piensa en pequeños rodamientos. Si uno ve los rodamientos que hace SKF, son altos como uno. Estamos hablando de rodamientos que inclusive valen millones de pesos, que antes se descartaban. Ahora los están recuperando y quedan nuevos. Ahora, es interesante también lo que hacen las empresas suecas. Y que está impulsado por nuestra Cámara. Y que nuestra Cámara pregona esto, impulsa, ayuda, da los elementos, que es la cadena de valor. De donde ahí intervienen las pymes. Donde ahí tienen una gran participación las pymes. Pero hay pymes suecas, no. No, no. Estamos hablando de pymes argentinas. Argentina, que son proveedoras de empresas suecas. Que son proveedoras de empresas suecas. Pero acá en general las empresas, todas las que ha citado, son bastante grandes, digamos. Claro, pero tienen una línea de proveedores. Por supuesto. Esa línea de proveedores es lo que llamamos cadena de valor. Y donde nosotros... Por eso hablábamos el otro día de la SSGR, nosotros, ¿no? Exactamente, para poder financiar... Esa cadena de valor. Esa cadena de valor. Entonces, lo que estamos impulsando desde la Cámara, y las empresas suecas responden con este impulso, y además muchas de ellas ya están en estos proyectos, es exactamente profesionalizar estas pymes. Claro. Para que estas pymes puedan competir... ¿Acceder? Competir, inclusive en el exterior. ¿Qué le dan cursos? ¿Qué le dan cursos? Bueno, se les enseña lo que es la calidad. Pero a través de cursos, instructivos... Exactamente, sí, sí. La empresa sueca hace de, digamos, de impulsora de que estas pymes se profesionalicen. Que esto sirve, para los que nos están escuchando, que entiendo que hay muchas pymes, para que si alguna es proveedora de una empresa sueca, se acerquen a su cliente para entrar en este tipo de cadena de valor. Claro. Martín. Mencionaste, y es obvio que la Argentina tiene décadas de altibajos, es un país de altibajos, ¿no? Me pregunto cómo es, no quiero decir el choque de... Pero cómo es la relación entre, desde un punto de vista empresarial, un país que es lo opuesto de los altibajos, que es de gran estabilidad, como Suecia. Gran estabilidad vista también en Europa, en Europa continental, no acá. Y un país como justamente con la Argentina, con estos altibajos, ciclos muy abruptos, etc. Y el primer concepto que dijiste, la responsabilidad social. La pregunta es esta. ¿Cómo fue evolucionando a lo largo de las últimas décadas? ¿Y qué crees de ese universo, digamos, de valores y de principios que sería lo mejor para la Argentina? O sea, ¿y qué es lo que se puede volcar? ¿Qué es lo que... Y si ustedes, quizás, siendo una cámara, transmiten eso también. O sea, obviamente, nosotros trabajamos mucho en lo que es responsabilidad social, acompañado por la embajada. La embajada trae como, digamos, elemento de trabajo impulsar la responsabilidad social. La protección al empleado, al obrero, la protección al medio ambiente. Suecia es un país que todo es sustentable. Sí, arrancó mucho antes que muchos otros países europeos. Como muchos otros países europeos. Pero los países nórdicos, y entre ellos Suecia, da la cabeza, todo lo que es medio ambiente es una exigencia que tienen las empresas suecas de respetarlo. O sea, son leyes. Son leyes, son leyes. Justamente ayer estuve en una empresa que... ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, ya dijimos varios. Patagonia Florin, que es una empresa local argentina. Pero se asoció con una empresa sueca, Bora, que vende un aceite especial para los pisos. Y estábamos hablando justamente de eso, de la calidad. Y todo lo que hace esta empresa suecas. todo está alrededor del medio ambiente. Ese aceite que sirve para utilizar a los pisos que vende esta empresa, cubre todas las necesidades para proteger el medio ambiente. Y así le podría nombrar cualquiera de las empresas suecas. A ver, Suecia es importadora de residuos de Europa. Importadora. Importadora. Y los recicla. Y los recicla. Con los residuos, los utiliza para la calefacción. Yo le iba a hacer dos preguntas. Una que se me ocurre así como analogía, no sé si tiene sentido o no. A mí pienso en Suecia y pienso en muebles, ¿no? En mueblería, en diseño. Aparte IKEA, ¿no? Pero pienso en muebles. Aparte IKEA, que es venta en realidad, es retail de muebles. ¿No hay empresas de amoblamiento suecas acá? No, no. ¿Nunca hubo? No, no hubo nunca. Porque el diseño, digamos, sueco y todo, a uno le da la impresión que... Bueno, utiliza mucho la madera. Muchísimo, claro. Muchísimo la madera. Pero acá no hay empresas de... Y ahora venía la segunda pregunta que tenía ahí guardada yo, que en algo la desarrolló, pero... ¿Cuál es el rol del Estado en Suecia para las empresas que están afuera de Suecia? ¿Qué hace el Estado por ellas? No hace nada. Bueno, el Estado sueco es muy particular. El Estado sueco es tan particular que si me dan dos minutos, cuento una pequeña anécdota. Hace cinco años, el gobierno sueco decidió cerrar todas las embajadas en el mundo. ¿Cerrar? Cerrar todas las embajadas en el mundo. Una decisión que ahora van a ustedes a... Se la voy a comentar por qué. La Cámara tomó la decisión de pelear esa decisión. En ese momento, la embajadora que estaba en ese momento me decía, Juan, es imposible, cuando los suecos toman una decisión, nunca vuelven atrás. Bueno. País serio. País serio. País serio. Pero trabajamos, luchamos, y en nueve meses revertimos la situación. ¿Y mantuvieron abiertas las embajadas? Yo estuve en Suecia, acompañado por colegas de Scania, de otra... de ABB. ABB porque es ASEA, Abraham Boveri. Claro, ASEA de Suecia. Que está acá, creo. Sí, está acá. Bueno, fui acompañado por ellos y nos entrevistamos con el canciller sueco que nos dijo, bueno, vayan al Parlamento sueco y díganles que la restricción de gastos que nos han impuesto la saquen. Porque yo la restricción de gastos la paso a cerrar embajadas. Y entre las primeras cinco embajadas estaba la Argentina. Estaba El Gola, Vietnam... Pero también se previó a cerrar la embajada. No, no la cerraron. No, no. A las 48 horas dieron vuelta la decisión. Para ir a poco serio, entonces. No, no. No, entendieron. ¿Y el recorte dónde lo hicieron? No, a ver, a ver, eso... Si me permitís... Fue una broma, digamos. No, no. Fue una broma, pero puede sonar a poco serio. Sí, está bien. No, al contrario. Ellos no sabían la dimensión que tenía tener una embajada en países como la Argentina. Pero lo del cierre de las embajadas, ¿era presupuestario...? Presupuestario. ¿En algunas? No, no. Presupuestario en el mundo. En el mundo. Ellos decidieron hacer una restricción presupuestaria a la Cancillería sueca. Sí. No me acuerdo ahora el monto, 50.000 millones de coronas suecas. Y por esa decisión la Cancillería sueca dijo, ¿dónde voy a ahorrar? Cerrando embajadas, que es el principal gasto de la Cancillería. Bueno, dimos vuelta a esa situación. Ese fue un trabajo de la Cámara de Comercio Sueco de Argentina. Recibimos felicitaciones de un montón de embajadores de diversos países. Y eso es una anécdota que muestra que los suecos, a pesar de ser tan estrictos... Reflexionan. ...y tener tantas reglas, reflexionan y entienden. Están rigurosos en realidad. Me parece un tema de rigor, ¿no? Pero entienden, ¿eh? Entienden cuando uno... Presenta argumentos. Presenta argumentos sólidos. Ahora, vuelvo a la pregunta también. Entonces, hoy las empresas suecas en el exterior, ¿reciben, además de la embajada, alguna ayuda del Estado, como por ejemplo préstamos subsidiados o algo así, o no? A ver, el Estado no... Sí y no. A ver, ¿por qué sí? Préstamos subsidiados porque, como todo país, Suecia tiene la agencia de ayuda a la exportación. Por medio de esa agencia... O sea, como la SACHE, o la Hermes, o Euler... LKN es en Suecia. LKN. Exactamente. Cuando va a ser una inversión muy grande, Ericsson, cuando instaló las redes de telefonía celular, los clientes de aquel momento, que eran las telefónicas, recibieron los préstamos vía LKN que cubría el riesgo país. Claro. Desde ese punto de vista ayuda al gobierno sueco. Pero desde otro punto de vista, lo que pasa es que ya acá las empresas vienen con una cultura que baja de las corporaciones, y la anécdota anterior que yo había contado sobre la embajada, cuando yo me dirigí, por ejemplo, al CEO de mi empresa, me dijo, nosotros te podemos ayudar en que vengas acá, te refugiamos, pero no nos interferimos entre las decisiones políticas del gobierno, es decir, las empresas no intervienen. Claro. El gobierno no interfiere con las empresas. ¿Me dejás, Juan, hacer un pequeño anuncio de nuestro auspiciante, o aparte dueño exclusivo del programa que es la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina? Por favor. Quiero contarle a la audiencia que el viernes que viene, justamente el último viernes del mes, el 30 de mayo, está un tema de análisis del ciclo tributario, impacto de la inflación en liquidación de obligaciones fiscales. Hay mucha discusión ahora porque está el ajuste por inflación para los estados contables a que se presentan en la Inspección General de Justicia, pero no se aplica el mismo ajuste por inflación a los balances fiscales, de manera tal que una empresa puede tener una ganancia, supongamos, digamos, o una pérdida por ajuste por inflación y una ganancia fiscal y pagar impuestos sobre pérdidas, con lo cual, bueno, es bastante complicado explicársela, por ejemplo, a un accionista sueco, también italiano o de otro país. Entonces, se va a explicar el ajuste, digamos, lo que hay del ajuste por inflación o efecto de la inflación en el balance contable fiscal y en la liquidación de impuestos. Es un tema bastante relevante, como ustedes saben, los socios son sin cargo, aquel, en cambio, que como no socio quisiera escribirse, tiene que pagar un arancel de 600 pesos. Gustavo Penna, socio del estudio Mazars, es quien va a dar ese curso, esa charla, que tenemos una por mes, y después el jueves posterior, o el otro más después, todavía, va a venir aquí a hacernos algún comentario sobre ese pequeño cursillo. Un aviso más, Juan, ¿me permitís? Voy a pasar de la Cámara de Comercio, que arrancó ayer miércoles la feria de la ciudad de Bolonia Autopromotech, que es la feria de referencia del aftermarket y la vitrina de exhibición de las últimas novedades del sector. En el día primero de la manifestación, que fue ayer miércoles, comenzaron los encuentros Business to Business, los expositores italianos se encontrarán a 150 buyers, compradores, provenientes de 32 países. La Cámara Italiana está presente allí con una funcionaria y acompañando a 6 compradores de América Latina, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. Quiero insistir sobre este tema, acá ustedes pueden ver cómo desde la Cámara Italiana en la Argentina estamos haciendo una especie de coordinación de otras cámaras italianas de todo Sudamérica. Por eso nombramos Colombia, Chile y Ecuador. La Cámara de Comercio de Treviso Belluno lanzó la segunda edición del concurso para la premiación de Fidelidad al Trabajo y del Progreso Económico. Entre las categorías admitidas se encuentran también trabajadores originarios de la provincia de Treviso y Belluno que residan en el exterior y se hayan distinguido por su actividad durante un mínimo de 20 años. Hay un fórum económico Italia-Argentina que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de junio sobre el cual le vamos a hablar en las próximas emisiones, el próximo jueves o el otro porque si no nos quedamos con poco tiempo para Juan. Vos Martino tenés una pregunta. Sí, hablando de América Latina, supongo que estos grandes grupos, de todos modos hay una presencia empresarial, México, Brasil, también extendida en... Porque antes dijiste que como que empezó por la Argentina, una presencia empresarial. Suecia, para abordar Sudamérica. Suecia, las relaciones comerciales entre Suecia y Argentina comenzaron en el año 1917. Argentina... Primera Guerra Mundial, exacto. Digamos que Argentina fue una punta de lanza, pero sí, todas estas empresas están en Chile, en Perú, en Paraguay, en Brasil, en Brasil, bueno, obviamente en Brasil, en México, en Colombia, hasta en Venezuela todavía. Claro. Y la economía sueca ahora cómo va, no sé nada de... La economía sueca está creciendo, la economía sueca está en... A ver, Europa en sí está complicada, pero los países nórdicos son un poco el oasis de esta Europa. La economía sueca está creciendo, Suecia tiene un problema que es la inmigración, ese es un problema mundial. Malmo. Claro. Malmo, sí, sí. Malmo, sí, sí, sí. Entra por ahí. Exactamente. Enormes. Y bueno, eso hace que un poco la sociedad sueca esté un poco complicándose, desde el punto de vista... Pero era un modelo de integración como lo fue Holanda por unos años, o yo creo que sí, después... Exactamente. Se complicó, digamos. Sí, ahora igualmente el modelo sueco es un modelo de que la tecnología es el principal elemento que trabajan las empresas suecas y la principal inversión sueca. Crear tecnología y calidad. El gobierno sueco es un gobierno parlamentario, es un gobierno, justamente hubo elecciones en septiembre del año pasado, se pudo formar gobierno, como en todos los países europeos hay partidos nuevos que están complicando... Bueno, y el domingo vamos a ver un poco de todo esto. No hablemos, no hablemos del domingo. No hablemos, no hablemos del domingo. Claro, el domingo está la votación de... Claro, la segunda votación. Y exactamente. A propósito, una pequeña pastillita quiero decir, porque es algo muy relevante, que se cumplen justamente el 23 de mayo de 1992, no 37 años, 27 años, perdón, atentado contra el juez antimafia Giovanni Falcone. Las trajes de Capacci con cinco muertos, entre ellos la esposa del juez, el juez se iba manejando, la esposa estaba a su costado, que es de alguna manera un hito en la lucha italiana para garantizar la seguridad nacional. No sé si vos querés comentar algo. Sí, sí, no, 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 digamos lo de Falcone y pocos días después lo de Borsellino, marcan un antes y un después seguramente en la historia de Italia y en la lucha contra... Sí, lo fueron a buscar al aeropuerto y cuando volvía hicieron detonar una bomba que justamente explotó exactamente sobre el primer auto, iban en columna, y le iban en segundo auto, que se fue demorando porque le quería devolver la llave al chofer y la tenía puesta en el encendido. Sí, creo que, o sea, Falcone la mujer y dos guardia del cuerpo. Sí, señor, dos, dos, dos. Lo que pasa es que explotó en el primer auto, que fue una cosa muy dramática justo cuando se estaba por cambiar el gobierno, para elegir el primer ministro, y bueno, se conmemora y se recuerda en Italia con mucha intensidad. Después, un pequeño tema, que hay una gran expectativa en Italia, además de las elecciones del domingo, porque va a haber que aplicar alguna restricción presupuestaria, en caso contrario, con la Unión Europea se puede llegar a tener que plantear algo que nadie quiere hacer, pero que parece que puede ocurrir, que llevar el IVA de 22 a 25%. Eso realmente tendría el IVA más alto del mundo, y eso tendría un impacto importante sobre el consumo. Una noticia también ambigua, la paz fiscal, o sea, un nuevo sinceramiento que ya terminó, hizo cancelar 13.000 millones de euros de contingencias fiscales en Italia para 1,3 millones de contribuyentes, con lo cual es algo que es muy relevante, que recién se cerró, y ya se habla de uno próximo antes del fin de año. Juan, ¿alguna cosa más que nos puedas decir sobre las relaciones económicas con Suecia para el futuro, entre Argentina y Suecia? Bueno, yo creo que están llegando algunas empresas suecas nuevas, como les contaba esta empresa que yo estuve visitando ayer. Hay una empresa que estaba en Chile, ahora sí me fue el nombre, pero que vende elementos de seguridad, es decir, a pesar de que las condiciones del país parecerían que no atraen inversiones, están viniendo algunas empresas suecas. Muchas gracias, Juan, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Y le agradecemos a los oyentes y nos vemos el próximo jueves. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola. Producción General, Arturo Curatola, Arturo Curatola, Arturo Curatola.